¡Hablemos al móvil con Nadia! Estamos contigo, Bella. Muchas gracias, Victoria. Nos venimos hasta el Hospital de Clínicas y ya voy a saludar a la doctora Gabriela Rivas en una jornada muy especial. Es verdad, una jornada muy especial. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, en este Día Internacional y Mundial del Donante de Sangre, tenemos una vez más el agrado de invitar a la comunidad que se acerque a donar sangre al Hospital de Clínicas o a cualquier banco de sangre acá en Uruguay. Y bueno, primero que nada, eso. ¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial del Donante de Sangre? Bueno, en este caso tenemos nosotros el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Y bueno, está asociado en este caso a quien fue el gestor del descubrimiento de los grupos sanguíneos. Por eso estamos dedicados a este día. ¿Qué tienen que hacer las personas que quieran venir a donar sangre? ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta? Bueno, lo primero que nada es encontrarse en buen estado de salud. Y bueno, nosotros desde la Universidad de la República, de nuestro proyecto de hablar a donar, estamos en una cosa que se llama derribando mitos. Uno de ellos es el ayuno. Nosotros en el día y como el de hoy tenemos un horario ampliado. Los bancos de sangre en realidad nos estamos dedicando a ir a la comunidad para que la gente pueda tener un lugar donde donar o ampliar nuestro horario. En este caso el hospital de clínicas hoy tiene una jornada que va de 8 a 13 y después de 17 a 22. Con una sorpresa para todos aquellos que nos acompañen hasta las 22 horas. Y después durante el resto del año también tenemos horarios en los cuales en el horario de la tarde también sacamos sangre. O sea que la comunidad se pueda acercar y tener una hora disponible para concurrir. Y cuando hacemos jornadas externas en otros puntos como pueden ser la Universidad de la República, también la comunidad desde ese lugar nos puede acompañar. Está bueno este tipo de jornadas especiales también para que la gente hable del tema y que seamos conscientes de la importancia que tiene y la ayuda que podemos dar donando sangre. Yo creo que hubieron cosas y quiebres que tuvieron que ver con cosas que nos pasó en la vida como fue la pandemia. Y un poco esa situación visibilizó lo que es la donación de sangre porque nosotros durante la pandemia llegamos a tener donantes cero. A todos nos mandaban para casa. Entonces bueno, si todos nos quedábamos en casa no íbamos a los bancos de sangre. Ahí tuvimos que buscar estrategias en este caso para nosotros poder llegar a la comunidad. A nosotros no nos falta sangre. Lo que nos pasa a veces es que tenemos un tema de distribución en los bancos de sangre. Pero por suerte tenemos un sistema de intercambio que es el Servicio Nacional de Sangre entre la cual los bancos de sangre podemos compartir en este caso institucionalmente muchas veces ausencias de determinados grupos sanguíneos. A veces pasa que la demanda que estamos teniendo en un determinado momento superan nuestras donaciones pero eso por momentos transitorios y para eso está justamente este apoyo. Y lo más importante de todo es que todas las personas que estén en condiciones de donar una sola vez al año que visiten un banco de sangre. Puede ser el de su prestador, el de la comunidad, en el donde se sientan, ha llegado al donde les llegue el mensajito como en el caso nuestro que nuestros estudiantes trabajan haciendo la convocatoria de donantes de sangre que en algún momento estuvieron con nosotros y les mandamos un mensajito invitándolos a volver a donar con nosotros. Muchísimas gracias y ojalá que se acerque mucha gente en la jornada de hoy. Exactamente. Y bueno, gracias a ustedes siempre por acompañarnos, ¿eh? Ahí teníamos a la doctora Rivas hablándonos y contándonos de la importancia de donar sangre. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia.